Mezcla bicarbonato de sodio y vinagre y acaba con los hongos. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que si no te has suscrito, te suscriba a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que recibas todos nuestros videos. El día de hoy te traemos un remedio natural para eliminar los hongos de las uñas de forma permanente. Si tienes hongos en las uñas de las manos y los pies, este remedio es para ti. El mejor remedio natural para deshacerte de los hongos de las uñas de forma permanente. Una infección por hongo en las uñas ocurre cuando un hongo ataca una de las uñas o de la piel debajo de las uñas. Sin embargo, las infecciones por hongos pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Según la Academia Americana de Dermatología, las infecciones por hongos afectan con mayor frecuencia a las uñas de los pies porque generalmente se limitan a los zapatos y se encuentran en un ambiente húmedo y caluroso. Las infecciones por hongos quizá no te causarán un problema grave, pero es molesto y causa una terrible apariencia en los pies al dañar las uñas. Además de hacer que las uñas se vean oscuras y amarillenta, también produce mal olor en los pies. ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? En realidad, puedes deshacerte fácilmente de los hongos de las uñas con este remedio natural que te enseñaremos a continuación. Solo contiene dos ingredientes, que son el vinagre de manzana y el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio evitará que se propague el hongo y se desarrolle. Por otro lado, el vinagre de manzana hace que la supervivencia del hongo sea muy difícil porque vuelve ácida a las uñas. No te preocupes que el día de hoy este remedio acabará con los hongos y no dañará tu piel ni las uñas, tampoco las áreas de tu piel. Esta es la receta, pero antes de darte la receta, me gustaría que me escriben los comentarios desde qué país me estás mirando y si tienes hongos en las uñas. Esta es la receta. Ingredientes 4 cucharadas de bicarbonato de sodio 1 taza de vinagre blanco o vinagre de manzana 1 recipiente con agua Modo de uso Haga una mezcla de 1 taza de vinagre y suficiente agua para remojar los pies. Deja que tus pies se remojen en esta mezcla durante 15 minutos. Luego, sécalo con una toalla y agrega bicarbonato de sodio al agua. Sumerge tus pies nuevamente y deja que se remojen por otros 15 minutos. Luego, vuélvelo a secar con la toalla. Haga este procedimiento dos veces al día. Los hongos serán completamente destruidos por el vinagre, mientras que el bicarbonato de sodio evitará el crecimiento de nuevos hongos. No olvides ser constante para ver resultados. Si te ha gustado esta receta natural para eliminar los hongos de la piel, por favor no olvides compartir este video. ¡Suscríbete al canal!